Hacer el barrido en los 50 municipios en los que se han presentado solicitudes de ingreso al registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente es la meta para 2017 de la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia. Además, esperan llegar a zonas emblemáticas por la situación de seguridad y de violencia por las que han atravesado. La idea es dar respuesta a cerca de 6 mil solicitudes que se han presentado en municipios con mayor densidad de despojo. Este año ha sido sumamente satisfactoria porque ya contamos con alrededor de 350 fallos que han decidido 886 derechos y han beneficiado a 4.500 personas en todo el departamento de Antioquia. Este año, aseguran, fue muy productivo en la atención de solicitudes por los acontecimientos políticos. Han habido situaciones que han permitido que la política de restitución de tierras avance. Yo creo que el tema de posconflicto o de salida de las FARC de ciertos sectores han facilitado que la unidad pueda llegar a estos territorios. Y hay algo que tenemos que destacar y es la política de desminado. Sin embargo, todavía hay municipios como Aburrao e Ituango en donde la restitución de tierras está supeditada al desminado. ¡Gracias!